Y después de la gallina caponata, nos vamos con bof esponja, pero no un bof esponja cualquiera. Esponja de chocolate. Un bizcocho súper sencillo de hacer, para el que solo hace falta un catatico o un cacharrico, que hoy en día lo encontramos muy bien de precio. Un sifón de cocina para montar cremas. Luego hablamos de él y de las posibilidades que tiene. Lo primero, ingredientes, que es muy sencillo y se dice en un momentico. Cuatro huevos. Por aquí tenemos 20 gramos de harina de repostería, dos cucharadas soperas de cacao en polvo y 60 gramos de azúcar. Ni uno más, ni uno menos. Le voy a poner un chorrético de aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal, porque me gusta. Para este tipo de repostería, y cuando hay chocolate por medio, ya lo sabéis. Y por lo demás, ya está. Triturar, meter al sifón y al microondas. Son bizcochos maravillosos, muy rápidos, con más aire que ninguno. De hecho, no lleva ni levadura, no hace falta. Y además se hacen en el microondas en un momentito, con lo cual, mola mucho. No tiene una forma perfecta, ni falta que hace. Bizcochos hechos en sifón. Recordad. Bueno, por aquí, cuatro huevos, como siempre, los ingredientes líquidos. Los primeros para que resulte más fácil de triturar. Azúcar. Cacao puro en polvo, que va a ser lo que le dé el toque chocolatesco. Y harina de repostería. Ahí lo tenemos. Más sencillo no puede ser. No sé si habéis probado alguna vez un bizcocho de estos, pero es la bomba. Y como son todo aire, te puedes poner hasta arriba. Trituramos esto bien finito. Bueno, una vez que tenemos esto triturado bien finito, vamos a meter en el sifón, yo os cuento un poco de qué va este aparato. Este aparato, pues lo popularizaron en el Bui. Fíjate, es sencillo el aparato, pero decir popularizar es bastante más complicado. La historia es que el único requisito es que tú en el sifón no puedes meter sólidos. Entonces, por ejemplo, si haces una espuma de fresa, tienes que colarla, porque una pepitita de fresa lo obtura y petardea. O sea, pero por lo demás es una herramienta completamente inofensiva. Muy zoquete tienes que ser para que algo te pase con el sifón. Puedes hacer espumas calientes, frías, saladas y dulces. Es decir, da un juego que para qué. Cuerpo, cabeza, el cabezal, que es por donde sacaremos aquí un poco lo que es la espuma, que en este caso va a ser una espuma de un bizcocho que hay que cocinar, pero tú puedes hacer aquí una espuma de galleta María y directamente la sacas a un vasito y te la comes. O sea que da muchísimo juego. O puedes hacer una espuma de fabada asturiana, de morcilla, de borraja o de lo que se te ocurra. Esto es el portacápsulas y estas capsulitas, que las encuentras muy bien de precio, por 20 céntimos cada una, lo que tienen es óxido de nitrógeno. Y esto lo que hace es meter aire al huevo, es decir, monta al huevo. Lo que tú harías con muchísimo trabajo o bien a mano o bien a máquina, aquí se hace en un momentito gracias al óxido de nitrógeno. Habéis oído ese ruidito. Ha penetrado el gas y agitamos. ¿Ventajas que tiene? Pues que puedes meter mucho más sabor si haces una mousse de chocolate que en una mousse clásica con colas de gelatina. Que además esto casi está envasado al vacío y una espuma te dura tranquilamente en la semana en la nevera durante una semana y media, pero sin exagerar. ¿Qué estoy haciendo ahora? Repartir el aire. Repartir el aire, efectivamente. Estoy como montando, solo que de una manera mucho más práctica. Vasitos de plástico. ¿Para qué queremos? Que ya están en desuso y no me mola nada, pero en este caso vamos a usarlos porque merece la pena. Bueno, pues estos vasitos de plástico lo que vamos a hacer es rellenarlos de esta espuma. Mirad. ¿Lo veis? Está completamente montada. ¿Qué es lo que ha montado aquí? El huevo. Siempre tiene que haber algún ingrediente que monte. O huevo, o nata, o claras. No sé. Y si metes algo que no monta tendrás que poner gelatina para que aguante un poquito. No sé si me explico bien porque la verdad es que es mucho más sencillo de usar de lo que parece. Vale. Para que todavía quede más horneado, más doradito, lo vamos a meter al microondas. Nos vamos para aquí. Se podrían poner incluso boca abajo. Yo lo he visto hacer y queda todavía más esponjoso, pero han quedado con tanto aire que para mí suficiente así. Vamos al microondas. Los vamos a meter durante... Si fuese solo un vasito, un minuto bastaría. Pero como son cuatro, yo calculo que un minuto y medio a tope de potencia. Nos interesa aquí mucha potencia. Que haga subir el bizcocho y, ojo, que a veces sube tanto que rebosa. Estamos al lío, estamos atentos y si vemos que rebosa, bajamos un poco la potencia. ¿Quién vive la piña debajo del mar? Mira, 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 mira. Ya sé que la forma parece un poco rara, pero es que mirad qué textura que tiene esto. Es maravillosa, es puro aire y, bueno, es que da hasta ternura. Bueno, vamos a sacarla de aquí. No esperéis un bizcocho con una forma, pues eso, rectangular perfecta. Para nada. Su textura está tan llena de aire que es lo de menos, la forma. Lo que importa aquí es que está delicioso. Es un bizcocho para comer al momento. Obviamente, esto dejas que pase, se bajan y quedan horribles y luego la textura ya no tiene nada que ver con lo que es ahora mismo. O sea, que se hace y se come. Otra ventaja. Te comes el bizcocho recién hecho. Vamos a romperlos toscamente, que es lo que hay que hacer con esto. Muy bien. Rompemos un poquito. Con una forma completamente irregular y ahora entendéis por qué a esto se le llama esponja. Mirad. Pues es que es exactamente igual que una esponja de baño. Ya sé que la similitud, pues igual, no es muy gastronómica, que a veces ocurre, pero es que es exactamente lo que parece. Vamos a poner un caminito como una cordillera. Ahí, hecha de esponja caliente de chocolate, lavadito rápido de manos y luego tengo unas cuantas cositas para acompañar. Este tipo de postres así, lamineros, pues ya sabéis. Tengo aquí una salsica de chocolate hecha con agua, azúcar, cacaba en polvo y un poquito de chocolate. Venga. Pues tiramos un poquito por encima y le aportamos un toque extra de jugosidad. Ahí está. Perfecto. Fruta fresca, cómo no. Siempre máxima de la pera. Unas frambuesitas por ahí para encontrártelas a medida que te vas apretando este señor postre. Y chocolate y menta. Maridaje infalible. After 8. Brotecicos de menta. Para todas nuestras esponjas. ¿Merece la pena comprarse un sifón de cocina? Pues vamos a ver. Si no os gusta mucho la repostería, si este tipo de cosas nos llaman la atención, no. Pero si sois de los que disfrutan haciendo cosas, experimentando, trasteando, ojo, que es que descubres cosas muy divertidas con el sifón. Puedes hacer espuma de lo que te dé la real gana. En este caso, de chocolate. Bof esponja de chocolate. Es que es aire, está riquísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!